Bueno, buenas tardes desde el Reino Unido y bueno, hola a todo el mundo, puesto que este webinario, este webinar va a ser subido a la red en el canal YouTube, o sea que vamos a empezar ahora mismo. Esta charla y esta serie de webinarios está sponsorizada por el proyecto COMET, que es un consorcio de universidades en el Reino Unido, en la que los objetivos de este proyecto es mejorar nuestro entendimiento, nuestra comprensión del sistema tierra y en particular de los riesgos sísmico y riesgo volcánico. Como principal herramienta usamos observaciones de la tierra desde el espacio y dentro de estas observaciones la técnica principal que usan los investigadores de este proyecto es la interferometría radar por satélite. Debido a la ausencia de recursos educativos en español, tuvimos la idea de poder generar esta charla para poder difundir un poco los principios de la técnica. En la charla estará enfocada principalmente en llevar a cabo una divulgación de los principios de la técnica interferométrica y brevemente mencionaremos algunas aplicaciones donde el uso de esta tecnología puede marcar una gran diferencia en la evaluación del riesgo sísmico y en la evaluación del riesgo volcánico y su peligrosidad. Entiendo que las personas que están ahora mismo en línea pueden realizar cualquier pregunta y al final de la charla vamos a leer algunas de estas preguntas e intentar responderlas sobre la marcha. Bueno, utilizaré el ratón para poder enfatizar algunos de los aspectos. Primero querría presentarme a mí mismo, ¿no? ¿Quién soy? Soy Pablo González y soy profesor de geofísica en la Universidad de Liverpool y como he nombrado soy miembro del proyecto COMET. En el futuro, si quieren, pueden usar el vídeo y leer mi experiencia, pero simplemente mencionar que tengo 15 años de experiencia en el uso de esta técnica aplicada a riesgos naturales. Bueno, los objetivos a alcanzar en este seminario es poder de alguna manera quedar claramente claro que es un interferograma que registra qué precisión se puede obtener y qué técnicas podemos usar para mitigar los errores que conlleva esta técnica. De forma muy, muy somera repasaremos algunos posibles usos en sismotectónica y en volcanismo activo. Por último, puesto que es un vídeo introductorio, no de nivel avanzado, querríamos también ponerles a disposición algunos recursos electrónicos en línea para poder seguir aprendiendo sobre la técnica y para, si está disponible o quieren poder empezar, poder descargar productos y hacer algunas interpretaciones en el futuro. Bueno, vamos a empezar por el concepto de interferometría. Interferometría y el nivel de esta charla va sobre, se supone que hay un cierto entendimiento de nivel científico básico a nivel universitario o de primeros cursos. El concepto de interferometría es un principio físico que se conoce desde los experimentos de Young para demostrar la naturaleza de la luz. Hasta el siglo XIX la luz se creía, no se sabía muy bien qué naturaleza tenía, proponiendo a algunas escuelas su naturaleza corpuscular y otras ondulatoria. El experimento de Young enfrentaba dos trenes de ondas monocromáticas que al ser emitidas se observaba que a cierta distancia se podía observar cómo sus frecuencias, el patrón que generaba esas dos ondas en algunos lugares se sumaban y en otros se destruían. lo que llegó a la conclusión de que se llegaba a la conclusión de que la luz tenía naturaleza de onda. Como podemos ver en una de las gráficas muy bonitas de la ilustración de los trabajos de Young se puede ver que el patrón de interferencia observado en la línea, en el plano que generan los puntos C, D, E y F se puede observar el patrón de interferencia de dos ondas emitidas desde los puntos A y B. La frecuencia, como cuántas líneas de patrón de interferencia se obtiene es función de la longitud de onda, del espaciado entre las oscilaciones de la onda y la separación entre los puntos de A y B. ¿Por qué introducimos de esta manera el concepto de interferometría? Pues que veremos que ambas parámetros se van a ver en la interferometría radar por satélite también. La interferencia, por tanto, ocurre debido a la diferencia de fase de dos trenes de ondas. Bueno, ¿qué onda, qué energía vamos a usar en teledetección o percepción remota? También se entiende. El objetivo es obtener información de la superficie de la Tierra sin o de un objeto, sin tocarlo. Para eso se usa radiación electromagnética y la absorción y reflexión de esa energía, de esa radiación electromagnética en la interacción con la superficie. La radiación se propagará, pues, por tanto, si montamos o emitimos esta... Si el objetivo es determinar las propiedades de la superficie de la Tierra, necesitaremos tener en cuenta las propiedades de radiación, de propagación de la radiación electromagnética en la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es selectivamente transparente, puesto que el quimismo de los gases presentes hacen que algunos niveles de energía, algunas longitudes de ondas, se vean absorbidas. Así, hablamos de, principalmente, dos ventanas de transparencia a la energía electromagnética. Una en el visible y en el térmico, que son estas zonas aquí, que se puede ver que son de color blanco. Y la que nos interesa hoy es darse cuenta que la atmósfera es muy transmisiva, muy transparente a la energía electromagnética en la región de las microondas. Se llaman las energías, y esta energía tiene como característica que su longitud de onda varía desde muy altas frecuencias en el visible y térmico a muy bajas frecuencias en las microondas. Podemos hablar en teledetección de sensores activos y de sensores pasivos. Hoy vamos a hablar de las antenas radares o sensores activos que explotan la energía en las microondas. Y en el nivel de longitud de onda, estamos hablando de longitud de onda entre 3 centímetros y 24 centímetros, las más usadas en teledetección por radar. Bueno, ¿qué es el radar y cómo funciona? Sabemos que el radar es relativamente conocido por su aplicación en navegación y en seguridad. El radar emite un pulso desde una fuente y en cierto tiempo recogemos la señal emitida y reflejada en los objetos circundantes. Bueno, vamos a centrarnos en la figura que tenemos en la parte derecha. podemos ver que una antena montada en un sensor, en una plataforma, como podría ser un avión, emite un pulso y ese pulso se propaga como podemos ver en el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, llega a la superficie y rebota en el tiempo 7, parte de la energía continúa su viaje y parte de la energía va a llegar a el sensor de nuevo en el tiempo aproximadamente 12 o 13. Como podemos ver, la casa, que es un objeto sólido y con superficies angulares, retorna energía con mayor intensidad de la que puede retornar un objeto con unas características más difusas, ¿sabes? como podría ser un árbol. Entonces tenemos que dar en cuenta que el radar emite un pulso de energía y va posteriormente a registrar y oír esa señal pasado un cierto tiempo. bueno, los satélites van equipados con estos sensores radar, emiten su propia energía, con lo cual no se ven afectados por la ausencia de radiación solar. Estos satélites emiten su propia energía en la región de las microondas que podemos, que como vimos en la anterior transparencia, es muy transparente y puesto que usa su propia energía en alguna de estas bandas de las microondas, su operación es independiente de las condiciones meteorológicas. Como puedes ver en la figura que se ve en esta transparencia, en el dominio visible puedes ver las nubes, pero a nivel de radar la imagen es completamente transparente y llega al suelo. Eso es debido a la transparencia y al hecho de que no depende de la interacción con la con la atmósfera y el hecho de que como emite su propia luz puede operar tanto sea de día o de noche. Bueno, estos satélites se equipan en satélites artificiales, se instalan en satélites artificiales. Estos satélites artificiales orbitan alrededor del Sol, alrededor de la Tierra, disculpe, mientras que la Tierra sigue rotando bajo esa órbita del satélite. Así, para la observación de la Tierra y la maximización del área que se puede cubrir con un satélite, se suele colocar los satélites en una órbita de tipo polar, puesto que como los polos indican el eje de rotación de la Tierra, la Tierra va a seguir rotando y el satélite va a orbitar en una elipse alrededor de ese punto, de ese plano. De esa manera, pasados una cierta cantidad de revoluciones y teniendo en cuenta que la Tierra rota bajo esa órbita, podemos cubrir poco a poco el planeta en su totalidad. La altura a la que se instala o se inyecta en la órbita el satélite y la inclinación con respecto al eje de rotación de la Tierra determina el periodo de revisita del satélite. Satélites actuales como radar, como el Sentinel-1 A y B, orbitan con un periodo que les permite revisitar la misma zona del planeta o lo que sería lo mismo, recubrir todo el planeta cada 12 días. las misiones de radar actualmente se están desarrollando teniendo un fuerte crecimiento incluso instalando o lanzando al espacio constelaciones de satélite. Esto nos permite utilizar la interferometría radar con muchísima más facilidad que en el pasado. La primera misión que tiene carácter operativo, es decir, revisitar el planeta constantemente para poder observar los cambios ocurridos, es la misión de la Agencia Espacial Europea Sentinel-1 y tiene como ventaja que el acceso a los datos que genera es libre. Potencialmente, dependiendo de las capacidades operativas del satélite, cada punto de la Tierra puede ser visible cada tres días combinando imágenes del ascendente y descendente del satélite con la existencia de dos satélites Sentinel-1. Como podemos ver en este gráfico ha habido en el pasado diferentes misiones radar y en la actualidad se espera que entren de forma operativa satélites como el español PAS o el argentino COCOM-1A y en el futuro se planean nuevas misiones como la de NISAR de los Estados Unidos de América. Estas diferentes misiones tienen diferentes frecuencias, diferentes colores de luz radar que nos permiten observar diferentes características del terreno. Hablamos comúnmente de la banda X que tiene una longitud de onda en torno a 3 centímetros banda C en torno a 6 centímetros y banda L en torno a 24 centímetros. Como vimos en la primera transparencia el hecho de que la longitud de onda sea diferente hará que los interferogramas y los patrones interferométricos parezcan diferentes. El hecho de que haya fuerte crecimiento como podemos observar hace que en el futuro se pueda llegar combinando diferentes misiones a tener imágenes radar de tu zona de interés prácticamente de forma diaria. Pero bueno el problema del radar es que como cualquier energía electromagnética se dispersa desde el punto que se emite se dispersa y la energía que se devuelve del terreno es muy reducida. ¿Cómo genera cómo se generan en los satélites radar imágenes de alta resolución con una pérdida de energía tan grande? Usando un concepto que se llama de radares de apertura sintética la apertura sintética es como simular una antena radar muy grande que nos permite obtener una alta resolución espacial y el hecho de radar es porque emite y registra los ecos en una frecuencia de microondas. vamos a ver cómo funciona la apertura sintética en un momento dado un satélite pasa sobre una región y emite un pulso de energía si no se usase el concepto de apertura sintética el área iluminada por ese pulso de energía electromagnética sería debido a la altura a la que orbita en torno a unos 4 kilómetros y ese sería nuestro tamaño de píxel sin embargo como ya he dicho queremos obtener resoluciones espaciales del orden de decenas de metros o centenas de metros ¿cómo se obtiene eso? pues se emite a mucha alta frecuencia de muestreo muchos pulsos radar y como podemos ver durante aprovechando el movimiento del satélite en su órbita puesto que viaja a una velocidad de en torno a 6 kilómetros por segundo se puede iluminar muchas veces si se muestrea rápidamente el mismo punto del terreno indicado por esta cruz roja así no solamente tenemos un pulso de energía sino que tenemos una serie bastante grande de pulsos que ilumina con diferentes frecuencias el doppler el mismo punto usando trucos o técnicas de ingeniería electrónica se puede sintetizar todos esos pulsos para obtener mayor focalizado de la imagen y obtener alta resolución así se puede obtener imágenes de altísima resolución en vez de 4 kilómetros de en torno a unos 20 metros y eso ha sido posible puesto que en vez de emitir con una antena física y real de en torno a 10 metros de largo podemos sintetizar artificialmente una antena de 4 kilómetros de largo tenemos que tengo que enfatizar el hecho de que el pulso que devuelve un punto del terreno es el resultado de toda la energía devuelta por un área un píxel comprende un área y no un punto específico del terreno un área en el cual habrán objetos de diferente tamaño y con diferentes distribuciones la señal que devuelve ese área del terreno es será la sumatoria constructiva de todas las aportaciones de esos objetos dentro del píxel bueno ¿qué es lo que devuelve y qué es lo que contiene una imagen radar de apertura sintética? una imagen radar de apertura sintética registra una señal electromagnética y debido a que es una señal electromagnética es una onda y las ondas se caracterizan por su amplitud y su fase lo que suele venir en una imagen un fichero electrónico o digital de una imagen es una serie de números complejos un número complejo con su cuadratura real e imaginario bueno vamos a ir parte por parte si la imagen nos centramos en observar la amplitud del eco recibido por cada píxel hablamos de que podemos ver imágenes de amplitud si cada píxel en vez de la amplitud vemos su su fase su fase va a depender del tiempo de viaje entre el satélite el terreno y su vuelta al satélite esa es una distancia muy grande por lo cual y debido a la sumatoria de los muchos objetos que hay dentro de cada píxel el aspecto de la fase de un de una imagen individual tiene aspecto aleatorio bueno tenemos que tener en cuenta que como he dicho estamos en el dominio complejo un número imaginario real la amplitud es la longitud del vector y la fase es el ángulo que forma ese punto en concreto como puedes ver son diferentes formas de representar la misma información bueno vamos a ver qué podemos hacer con la fase bueno la fase de una imagen radar en concreto como he dicho depende fuertemente de esta distancia de cada región de la imagen a la antena como puede alguna persona que tenga un ojo de águila podrá ver que la longitud de la onda la oscilación es cada vez un poco más larga cuando te vas alejando en el haz iluminado la anchura de la imagen vas a poder observar que la fase depende de la R y cada píxel cada punto iluminado va a tener una R ligeramente diferente con lo cual la fase va a ser diferente de un píxel a otro puesto que la distancia entre píxeles es de en torno a 20 metros y las oscilaciones de la onda son de en torno a centímetros ese es el motivo por el que la imagen de fase parece completamente moteada y aleatoria sin embargo es una medida física de la distancia vamos a ver cómo podemos explotar la el hecho de esta medida física de la distancia para hacer medidas geofísicas bueno cómo podemos pasar desde esta información que por sí sola de fase no es muy útil a información que nos informe sobre diferentes aspectos y cambios de distancia bueno para poder eliminar esta esta componente que que tiene carácter aleatorio cuando interpretamos una imagen por ahí aisladamente haciendo la diferencia entre las dos fases en vez de comparar o intentar entender esta distancia tan grande vamos a tener la contribución de la diferencia de distancia del retraso relativo que ocurre entre una imagen y otra si las imágenes se obtienen durante el mismo día en el mismo instante no va a haber componentes de fase debidas a los cambios atmosféricos o a los cambios debido a los desplazamientos del terreno con lo cual es una fuente muy importante de información para determinar la elevación del terreno puesto que la única diferencia de ambas fases va a ser la diferencia de distancia debido a que el satélite no probablemente no vaya a pasar por el mismo punto bueno lo que hay que tener en cuenta es que la interferometría radar es la diferencia de fases la diferencia de fases y que esa diferencia de fase es proporcional al cambio de distancia o de forma más general al retraso relativo entre de las fases vamos a ver que no solo se puede interpretar eso como dijimos muy al principio el patrón interferométrico que se obtiene de la de la interferencia de las dos fases de las dos imágenes puede ser constrictiva o destructiva lo que genera un patrón entre cero y dos pi la distancia entre las aberturas del colimador como vimos en el experimento sería la distancia entre los satélites o la distancia espacial entre dos antenas y el patrón va a ser dependiente también de la longitud de onda se van a ver más anillos cuanta más corta sea la longitud de onda y se verán menos anillos cuando más larga sea la distancia entre picos y picos y onda en la longitud de onda bueno la formulación matemática de un interferograma se puede ver que es la fase la diferencia de fase debido a los cambios geométricos a los cambios atmosféricos a unas componentes de ruido residuos topográficos y a cualquier deformación vamos a ir uno por uno viendo esos diferentes aspectos bueno hay que recordar que para poder hacer interferometría y medir desplazamientos tenemos que usar imágenes adquiridas en dos instantes temporales diferentes para observar el potencial cambio que ocurre entre esos dos instantes hay que recordar que los satélites orbitan la tierra con pasos orbitales entre uno y cuarenta y seis días dependiendo de las características de la órbita en un momento dado el satélite emite la onda y el pulso electromagnético por cada píxel del terreno se registra su fase pasado una cierta cantidad de días y ocurriendo un fenómeno de deformación entre esos días el siguiente satélite el satélite vuelve a pasar sobre la zona se manda el pulso electromagnético y se ve que hay un retraso diferencial en la fase debido a que el terreno ha cambiado eso es lo que se puede observar como cambio de fase debido a la deformación sin embargo la interferometría registra también o la interferometría diferencial es sensible a la topografía la curvatura de la tierra sin embargo aquí no vamos a discutirlo vamos a asumir que esas contribuciones son pequeñas o se conocen la diferencia de fase también puede ser debida a retrasos debido a diferentes condiciones atmosféricas para poder explicar en detalle la deformación vamos a considerarla por ahora una componente de fase pequeña y el hecho de que las condiciones del terreno por ejemplo cambios en la vegetación son pequeños si todas estas condiciones se dan la fase interferométrica diferencial que se observa en un interferograma es proporcional a la deformación ocurrida bueno como ejemplo vamos a ir desgranando un interferograma registrado durante un evento intrusivo y pequeña erupción en el volcán Kilahuea de Hawái comparando dos imágenes interferométricas en dos instantes diferentes usando un satélite equipado con banda L se puede ver cómo se producen desplazamientos el hecho de que usamos una medida de fase es ambigua y tenemos que determinar un punto del terreno al que referir nuestros cambios de distancia nuestros cambios de fase se elegirá un punto de referencia que se supondrá que es estable que no se mueve y a partir de ese punto vamos a contar o vamos a estimar los desplazamientos ocurridos a cierta distancia vamos a ver que la fase prácticamente no cambia con lo cual tendremos desplazamiento cero podemos ver que la fase registrada entre este punto y el siguiente a lo largo de esta línea se puede ver cómo la deformación ha ido cambiando en este caso la distancia entre el satélite y el terreno se ha visto acortado si se acorta es porque el terreno normalmente se levanta seguimos viendo que hay otro cambio de fase otro ciclo entero de fase eso supone que la deformación es más intensa en esta región podemos ver que llega a su paco máximo alrededor de esta región cerca del centro de intrusivo se llega a alcanzar en torno a unos 24 centímetros de desplazamiento en el caso de la cima podemos ver que en vez de acortarse ser la fase de carácter negativo es hacia los números positivos incrementa si se incrementa lo que hace es la distancia se agranda con lo cual lo más probable es que el terreno se haya ido hacia abajo entre un instante y el siguiente un interferograma de banda L contiene la información de desplazamiento y un número de anillos de ondas un número de patrones de interferencia que es dependiente de su longitud de onda si el mismo evento de deformación se observa con banda con banda C diferente longitud de onda podemos ver que el número de anillos aumenta pero la deformación será la misma bueno el problema que tenemos en la interferometría diferencial es que la fase como vimos está enrollada oscila entre cero y dos pi hay que hacer un proceso que se denomina desenrollado de fase que es contar el número de saltos de fase y integrar en la distancia es como eliminar la ambigüedad de fase para obtener una fase absoluta el número de oscilaciones para el mismo cantidad de desplazamiento varía dependiendo de la longitud de onda bueno como se puede ver esto en detalle en el mismo interferograma para esta erupción e intrusión del Kilauea si hiciéramos un perfil entre el punto A y el punto B en el interferograma diferencial original veríamos que la fase en el punto A comienza en torno a cero y a cierta distancia va a aumentar hasta que se vuelve a enrollar sigue aumentando hasta 2pi que es este valor vuelve a cero continúa incrementándose vuelve a cero vuelve a cero y así la idea del desenrollado de fase es poder integrar estos saltos sumar para poder obtener la fase completa que es lo que nos interesa determinar el desplazamiento del terreno en vez de el número de valores de fase vamos a ver para atrás para que lo vean de esa manera en vez de tener valores de fase tenemos valores de cambio de distancia entre el satélite y el terreno bueno como hemos dicho lo que podemos detectar es cambio de distancia entre el satélite y el terreno y como usamos una onda radar un pulso electromagnético va a viajar en una cierta dirección hasta llegar al punto esto esa dirección se denomina línea de vista la línea de vista es el punto más corto desde el punto de vista de la propagación electromagnética entre el satélite y el terreno como puedes obviamente deducir esto solo podrá registrar cambios de fase como un escalar es solo la distancia proyectada en esa dirección sin embargo el terreno se va a mover en tres direcciones puesto que el terreno se va a mover hacia arriba hacia abajo hacia el este o hacia el norte tenemos diferentes situaciones que se pueden dar un punto del terreno se puede desplazar paralelo a la dirección de vista y se podrá en ese caso maximizar la detección esto no se puede controlar sucede en el terreno o no si tenemos la situación que antes de que se produzca el desplazamiento la superficie es así y la nueva superficie del terreno de la topografía se desplaza en esa dirección la detección será máxima sin embargo la deformación como la vemos en este caso es de entorno en este ejemplo es de entorno a 5,6 centímetros se puede dar también por un movimiento vertical puramente vertical de 6,14 centímetros debido a que la proyección en la dirección del satélite a lo largo de la dirección de la línea roja es exactamente 5,6 centímetros en el caso de que el terreno se mueva en la vertical existe no máxima pero bastante capacidad de detección vamos viendo hacia casos que cada vez el terreno vamos a detectar peor el movimiento si un punto del terreno se mueve en la horizontal en particular en la dirección perpendicular a la dirección de viaje del satélite podremos detectar un movimiento de entorno a 5,6 centímetros que se corresponde con un movimiento horizontal puro de 14 centímetros la detección se puede decir que es reducida para los desplazamientos horizontales el caso extremo sería que el movimiento se produjera en la perpendicular de la dirección de la línea roja de la línea de vista eso quiere decir entrada y salida del plano de esta transparencia en ese caso no se detectaría absolutamente ningún cambio de fase aunque el terreno se haya movido hay que entender estas limitaciones ¿cómo podemos mitigar esta limitación de detección de desplazamientos? se puede mitigar combinando interferogramas tomados en pasos orbitales ascendentes y descendentes como puedes ver cuando el satélite viaja en paso descendente y las antenas radar tienen que mirar para un lado en este caso la mayoría están equipadas con radares que miran hacia la derecha en el paso descendente mirará hacia el oeste en el caso de con un cierto dirección con respecto al norte eso le dará una cierta detectabilidad de desplazamientos hacia el norte y desplazamientos hacia el este oeste en el paso ascendente los ángulos son diferentes mira también hacia la derecha pero va hacia el polo norte y el ángulo de vista que mira hacia el terreno es ligeramente diferente que el de los pasos descendentes ¿cuál es la consecuencia de esta geometría de vista? que el mismo evento de deformación en este caso es una intrusión magmática ocurrida en Islandia se ve como diferente patrón interferométrico en un paso ascendente y en un paso descendente eso es debido a que las componentes horizontales en los pasos ascendente y descendente son diferentes con lo cual detectan ligeramente con diferente sensibilidad las componentes horizontales combinando información ascendente y descendente lo que se puede obtener es bastante robustez en las componentes o en la componente común que es la vertical y una mejora de la descripción del desplazamiento en la componente este o este esto este tipo de combinación ascendente y descendente requiere que la deformación observada con dos interferogramas ascendente y descendente sean o estáticas es decir un evento único comparando imágenes antes y después o que sea lineal con el tiempo que el proceso sea continuado y en el paso ascendente y descendente que necesariamente tendrán que tener diferentes tiempos de adquisición se vean con la misma magnitud de esa manera se puede obtener más información que solo usando un paso orbital bueno vamos a hacer un poquito de recapitulación estas son las secciones más largas de la charla la introducción de la interferometría radar y las series temporales en resumen podemos decir que los satélites están equipados como con antenas radar que adquieren imágenes SAR implica que tenemos alta resolución en radar los píxeles de una imagen almacenan información que es de amplitud y de fase la fase es la que nos interesa puesto que es proporcional a la distancia satélite terreno satélite la diferencia de fase entre dos imágenes SAR si es coherente es proporcional al desplazamiento ocurrido en la línea de vista si combinamos pasos orbitales de la misma región se puede caracterizar la deformación no solo en una componente sino en dos componentes como podemos ver podemos determinar desplazamientos como una fracción pequeña fracción de la longitud de onda en el caso de longitudes de onda que usamos estamos hablando de mapas de desplazamiento con una precisión en torno al centímetro ¿cómo podemos mejorar esta precisión? bueno tenemos que mitigar algunos de los problemas que incrementan el ruido que se ve en un interfrograma individual usando esos pares de imágenes tenemos que mitigar dos principales componentes de ruido una es debido a un proceso físico que se conoce como de correlación que en la ecuación que presentamos anteriormente se representaba como este cambio diferencia de fase debido a ruido y los efectos atmosféricos bueno vamos a empezar con la de correlación para poder suprimir o mitigar estos efectos se utilizan metodologías de tratamiento en series temporales la fase de un píxel tenemos que recordar que es la suma de fases de los objetos que contiene ese píxel por tanto la distribución de los objetos su posición forma y propiedades electromagnéticas afectan a la suma si esa distribución cambia con el tiempo la suma dará un valor diferente y eso se expresa en un interfrograma como un fenómeno conocido como la de correlación como podemos ver la de correlación también será proporcional a la longitud de onda puesto que los objetos que interaccionan con longitudes de onda pequeña sienden a ser objetos pequeños y las longitudes de onda interaccionan con objetos grandes por simple lógica deductiva los objetos grandes suelen cambiar menos con el tiempo que los objetos pequeños si volvemos al ejemplo de Hawái y vemos una imagen visible del área iluminada por los radares en el ejemplo anterior podemos darnos cuenta de que hay diferentes tipos de cobertura de cobertera en esa región zonas de lavas y zonas de alta vegetación bueno cuando vemos los interfrogramas comparados con su imagen visible podemos ver que en banda L larga podemos hacer medidas que mantienen la coherencia no se decorrelan no se producen cambios en zonas de alta vegetación sin embargo los objetos con los que interacciona una señal en banda C que es una longitud de onda más corta son más pequeños y en zonas de alta vegetación hay más posibilidades de que esas condiciones de sumatoria cambien se produce lo que se conoce como decorrelación debido a la vegetación esa es la forma de decorrelación más fácil de entender hay otros procesos que afectan a la coherencia y a la decorrelación pero la vegetación es el principal sin embargo esta falta de coherencia falta de o existencia de procesos de decorrelación puede ser útil si lo que se intenta es detectar cambios producidos entre diferentes momentos por ejemplo en este caso si estuvieras interesado en detectar la extensión del área afectada por nuevos productos volcánicos como puede ser una colada de lavas el cambio y la pérdida de coherencia se podría detectar fácilmente en estas imágenes bueno ¿qué otro efecto se intenta mitigar que está presente en los interferogramas diferenciales individuales? bueno el hecho de que las señales electromagnéticas radar por refracción se retrasan en su fase hay dos tipos de retrasos de carácter atmosférico uno es el estático que depende de la presión temperatura y presencia de vapor de agua muchas veces es como una imagen especular de la topografía de la zona y una componente que se denomina turbulenta puesto que el viento y el flujo turbulento del aire en la atmósfera concentra en diferentes de forma heterogénea vapor de agua en diferentes regiones bueno si la primera imagen se adquiere bajo ciertas condiciones atmosféricas y pasado un tiempo esas condiciones atmosféricas cambian la siguiente imagen se verá afectada por la presencia de esa de esos retrasos de la fase así diferentes partes del interferograma se ven afectados por ese retraso y otros en menor medida estos son retrasos diferenciales son diferentes condiciones atmosféricas entre las dos imágenes bueno el tratamiento en series temporales intenta mitigar estos dos problemas uno es mitigando la de correlación a través de la identificación de los mejores píxeles disponibles en tu región de estudio si podemos ver en esta imagen un interferograma usando imágenes separadas un día prácticamente sus condiciones de coherencia de claridad en la fase es muy alta si comparamos imágenes con mayor separación temporal entre ellas un año dos años tres años vemos que las zonas en las que podemos identificar la fase como una información válida se disminuye dramáticamente sin embargo en estos interferogramas de carácter con separación muy larga temporal suelen contener más información de deformación que aquellas deformaciones que ocurren entre un día y el siguiente el reto que se intenta es a partir de estas interferogramas que contienen mucho ruido seleccionar aquellos píxeles por los cuales su estabilidad de fase sea alta y a partir de ese subconjunto de datos poder a través de un método de selección poder procesar esa señal y obtener un mapa muy claro de la señal partiendo de esta información y solo analizando una cierta cantidad de píxeles los de alta calidad se puede llegar a por interpolación en este caso reconstruir la señal de deformación los diferentes métodos de tratamiento de series temporales suelen diferir principalmente en el tipo de selección de los píxeles el segundo gran problema que intentan mitigar los tratamientos en series temporales es la explotación de las características espaciotemporales de las señales atmosféricas para mitigar las señales atmosféricas que están presentes en los interfrogramas no hay más que explotar sus características espaciales si podemos ver en este caso interfrograma que está muy contaminado lo que se debe hacer desde el punto de vista del tratamiento de series temporales es explotar la información seleccionando puntos que estén muy cercanos unos a otros si hacemos un zoom en este interfrograma podemos ver que hay regiones que si se compara su fase entre dos puntos muy cercanos la señal atmosférica que es muy visible a grande distancia se puede ver minimizada lo que se intenta es obtener alta densidad espacial de píxeles seleccionados por los que su interpretación a pares minimiza la atmósfera aun así también se puede minimizar teniendo en cuenta sus características temporales si interpretamos muchos interfrogramas las condiciones atmosféricas probablemente sean diferentes de un interfrograma al siguiente eso se denomina y se dice que la señal atmosférica estará incorrelada con el tiempo su suma será en torno a cero también cuando se sume a lo largo de muchos interferogramas bueno la idea básica una vez que tenemos los píxeles seleccionados es combinar la información de muchos interferogramas para poder reconstruir la historia de desplazamiento de ese píxel en concreto estas imágenes que vamos a ver ahora estos gráficos se refieren a la evolución de desplazamiento y deformación de un píxel de estos que consideramos buenos para eso vamos a usar un ejemplo relativamente sencillo en el que tenemos tres imágenes radar esas tres imágenes radar se pueden combinar en tres interferogramas si la idea simple es que sumando esas fases se debería obtener una reconstrucción si sumamos la fase entre la imagen A y B y B y C eso debería darnos la reconstrucción con el tiempo de la información a partir de las observaciones diferenciales de los interferogramas sin embargo el hecho es que los interferogramas contienen estos ruidos de los que hemos hablado y la idea es poder explotarlos para poder mejorar esas estimaciones de cambios de fase y poder reconstruir una serie temporal de desplazamiento por la cual o en la cual se puede calcular una velocidad bueno vamos a intentar ir rápidamente y mencionar los métodos de tratamiento de seres temporales más populares hay dos grandes familias de métodos de selección de píxeles uno busca píxeles denominados PS o retroreflectores persistentes las características de esos reflectores hacen que dominen la reflexión la retroreflexión la señal del radar que de los píxeles que contienen ese tipo de elementos físicos podría ser como una antena de telecomunicaciones o una casa zonas urbanas con ángulos fuertes eso suele destacar mucho la reflexión y dominar la fase de ese píxel en concreto puesto que ese objeto tiene unas características muy persistentes en el tiempo la fase suele ser estable y es fácil de explotar la idea de la explotación de series temporales usando líneas de base cortas no explota esos retroreflectores de características físicas y PS sino los reflectores de tipo distribuido aquellos como podría ser pastizales o zonas con escasa vegetación la sumatoria de muchas celdillas muchos píxeles denominados hará que señal se pueda por promedio espacial explotar estas dos técnicas se formularon a principios de los años 2000 en unas técnicas patentadas como es el PS y SA o como puede ser el Small Baseline Subsets es más sin embargo las metodologías de tipo PS como ya he avanzado dependen de reflectores que sean muy intensos en terrenos naturales estos reflectores suelen ser escasos si se aplica la técnica PS en terrenos naturales como puede ser una región volcánica como una caldera en este caso la caldera de Long Valley se puede ver que la cantidad de PS existentes es muy baja para ello se refinó este tipo de metodologías con una metodología denominada STAMS STAMS explota la correlación espacial de la fase y así puede identificar muchísimos más píxeles de buena calidad con los cuales poder estimar el historial de deformación en la actualidad no solamente se usan estos dos extremos estas dos familias diferenciadas por el proceso físico sino que existen métodos híbridos los métodos híbridos intentan combinar las mejores cualidades de las alta calidad de los PS pero escasez de ellos espacial y la abundancia de retroreflectores distribuidos para ello se utilizan métodos estadísticos que explotan la similitud en amplitud espacial y temporal identificando familias de píxeles y agrupándolos según su coherencia así se han generado nuevas técnicas como la patentada SQUIZAR la CESAR o la RAPIDSAR como podemos ver en estos dos ejemplos el método PS no obtiene buenos resultados en áreas de terrenos de agricultura donde escasean los elementos de tipo PS pero los métodos híbridos son capaces de explotar espacialmente la similitud entre píxeles en este caso pues podemos ver una zona fluvial los bancos que no están arados frecuentemente se mantienen espacialmente y temporalmente más estables y se puede explotar esa información en el caso del método de RAPIDSAR de Spans y Hooper de 2015 se puede ver que en zonas de altísima deformación los métodos habituales de PS fallan no son capaces de identificar esas esas zonas mientras que la explotación de esas relaciones espaciales en la amplitud de las imágenes radar es capaz de extraer información en esas zonas con tanta dificultad bueno desde el punto de vista de las series temporales son métodos que están diseñados para mitigar errores que existen en la interferometría diferencial explotando una cantidad enorme de interferogramas los errores principales que se intentan mitigar son los de correlación los cambios que se producen dentro de cada píxel y las señales atmosféricas existentes en los interferogramas la idea básica es identificar los mejores píxeles y procesarlos aparte de los otros píxeles que están dominados por ruido existen dos métodos principales que son el que explota los ps y aquellos que explotan los retroreflectores distribuidos existen actualmente métodos mejorados que intentan combinar ambas metodologías en métodos híbridos los mapas de velocidad pueden obtener mapas con muchísima más precisión desde el punto de vista de la determinación de velocidad lineales pasando desde lo que comentábamos mapas de desplazamientos de centímetros a milímetros por año y aquí tenemos un ejemplo espectacular de la detección de desplazamientos lineales con el tiempo en el centro de la ciudad de Londres en el Reino Unido se puede ver que ha habido se determina perfectamente zonas de trabajo en la expansión de líneas de metro subterráneo bueno pasamos a brevemente a comentar las posibles aplicaciones de estas técnicas bueno simplemente mencionar dos posibilidades que se pueden explotar esta información de interferometría y los mapas de desplazamiento que se obtienen podemos destacar el ejemplo de los mapas de peligrosidad sísmica los mapas de peligrosidad sísmica intentan estudiar o pronosticar el movimiento severo del terreno debido a terremotos sin embargo bueno para construir este tipo de mapas se compila la información histórica instrumental la localización la información de localización de fallas y la estimación geológica de su tasa de desplazamiento así como información probabilística de la ocurrencia de terremotos como vamos a ver la información en muchos lugares suele ser limitada y los mapas suelen tener zonas de concentración de peligrosidad debido a la existencia de terremotos pasados la idea es de poder explotar lo que conocemos del proceso físico los terremotos se producen normalmente en zonas de falla y esas zonas de falla rompen áreas de la falla que normalmente suelen estar limitadas hacia la zona superior de la corteza terrestre podemos ver que la resistencia al corte de los materiales de la corteza superior es alta y se suele concentrar en los primeros 15 kilómetros la idea es que estas zonas de falla en los primeros kilómetros poco a poco van acumulando esfuerzos debido a los movimientos relativos debido a los movimientos de placa constantemente durante la fase intersísmica la cantidad de deformación que se puede registrar en superficie puede ser proporcional al espesor de la corteza que se ve que esté acumulando esfuerzos estudiando el periodo intersísmico se podría estimar el espesor elástico que acumula esfuerzo y a su vez pronosticar o incorporar esa información en el posible terremoto más grande en esta región sabemos que la acumulación de deformación en la corteza y los sísmicos y los sismos están fuertemente relacionados entonces lo que intentamos es poder mejorar nuestra información de desplazamiento así en zonas de fallas activas se puede utilizar esta información de interferometría radar combinando muchas adquisiciones para obtener mapas de desplazamiento estos mapas de desplazamiento se pueden informar de la acumulación de esfuerzos a lo largo de la longitud de sistemas de falla y esa información será incorporada en mapas de peligrosidad en el futuro finalmente nombrar un ejemplo de volcanología los sistemas magmáticos son bastante complejos y se suelen investigar usando aproximaciones multidisciplinares para eso se utiliza métodos geológicos geoquímicos geofísicos y también se puede usar la deformación la deformación es la única técnica que nos permite con cierta fidelidad detectar la localización y la cantidad de magma en un sistema magmático así para sistemas principalmente basálticos lo que esperamos que se ocurra es que durante el periodo intereructivo se va acumulando magma esa hace que el terreno se deforme y posteriormente a la erupción se produce una deflacción de una pérdida de vaciado de la cámara magmática la idea es que durante los periodos intereructivos tenemos una serie cantidad de escenarios posibles debido a información petrológica que nos dibuja un sistema magmático complejo la disponibilidad de mapas de deformación nos permite limitar el número de posibilidades en las profundidades y cambios de volumen tasa de acumulación que se produce en ciertas regiones y ser más certero en la localización y la cantidad de magma que posiblemente sea eructible en el futuro bueno aquí estamos terminando ya y me gustaría hacer un resumen de esta charla enfatizando el hecho de que la interferometría radar nos permite detectar cambios de desplazamiento espaciales que esos en el caso de interferometría radar diferencial puede ser de entorno a precisiones de centímetros si combinamos muchas imágenes en métodos de series temporales se puede llegar hasta milímetros por año en distancias de decenas de kilómetros no ha habido tiempo para ver con gran detalle la enorme cantidad de aplicaciones que se puede realizar esta técnica o puede esta técnica probar pero podemos por ejemplo destacar la posibilidad de estudiando la deformación intersísmica de fallas poder mejorar incorporando esa información en los mapas de peligrosidad sísmica en el caso del volcanismo activo el hecho de que la deformación se produzca en cierta región y con cierta intensidad nos permite o nos puede permitir estimar el cambio de volumen de magma que puede ser erupcional en el futuro y la localización de los reservorios activos para aquellos que no son expertos y evidentemente esta charla va dedicada a ellos es conveniente conocer que hay algunos recursos en línea disponibles para ustedes en inglés hay mucha información disponible pero en español hay bastante menos aquí pueden pausar el vídeo y ir a este curso que está bilingüe en inglés y en español sponsorizado por la NASA este proyecto COMET genera productos de la interferométricos e interferogramas diferenciales de la misión Sentinel-1 y en esta página web puede acceder gratuitamente a los interferogramas que se calculan automáticamente y que se ponen a disposición entonces con esto concluyo la charla les animo a seguir interesándose sobre el tema estudiándolo con los cursos en línea disponibles así como usar el portal COMET de generación de interferogramas ahora mismo voy a ver si hay algunas preguntas e intentar responderlas rápidamente no sé si alguno por ahora no puedo ver ninguna pregunta veo ah vale aquí veo voy a repetirla Francisco nos pregunta que si es posible estudiar si es posible estudiar una presa de carácter hidroeléctrico en Chile es posible estudiar el fondo de la represa hidroeléctrica desafortunadamente la técnica radar requiere interacción con los objetos y en el caso de las superficies cubiertas por agua la señal se ve reflejada y se aleja del satélite con lo cual la energía que vuelve hacia el satélite es prácticamente mínima entonces las áreas alrededor de la presa hidroeléctrica probablemente puedan ser estudiadas el efecto pero probablemente el fondo tendrá que usarse técnicas alternativas a la interferometría radar por satélite bueno ahora mismo si alguien quiere hacer alguna pregunta más tenemos a Enrique Antonio Fernández Torres que nos pregunta si se puede aplicar la interferometría radar a ingeniería geotécnica bueno esta charla ha tenido el énfasis en aplicaciones de forma genérica explicar la técnica los principios y mostrar algunos ejemplos en tectónica y en volcanología pero sin duda se pueden estudiar cualquier tipo de fenómenos que produzcan desplazamientos en superficie en el rango de centímetros cada pocos decenas de metros eso incluye deslaves deslizamientos de tierra subsidencias o levantamientos por actividad industrial explotación de gases petrolíferos de campos gasísticos monitorización de presas si esas hay movimientos relativos la respuesta a Enrique es que sí existen muchas posibilidades y el hecho de que exista una misión de carácter abierto va a hacer que este campo se vea reforzado en el futuro y haya muchas aplicaciones de este tipo como veo simplemente veo que no hay más preguntas y ya ha sido bastante larga la charla agradecer bueno vamos a ver aquí hay una última sí tenemos una última pregunta desde el grupo de la universidad de costa rica nos preguntan si la resolución temporal en las zonas ecuatoriales se ve afectada no la 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 disponibilidad de imágenes y la resolución temporal de del satélite es independiente del área del planeta con un periodo de 12 días y combinando imágenes de varios satélites se puede llegar a obtener interferogramas con un periodo de revisita de 6 días y eso incluye cualquier región ecuatorial el problema que se puede obtener se puede tener con el satélite o la misión satelital Sentinel-1 es la abundante vegetación que caracteriza las zonas tropicales y ecuatoriales ahí se puede ver que hay algunas dificultades por decorrelación pero en principio la misma resolución temporal en todas las zonas del planeta hay una pregunta de Gema que nos pregunta desde Argentina ¿qué metodología se podría aplicar para la zona de San Juan? Argentina se caracteriza por una vegetación relativamente escasa con lo cual puedo entender que la interferometría radar va a dar muy buenos resultados muy buenos resultados y sobre todo como ella misma comenta la técnica es más de series temporales perfectamente puedo recomendarle el uso de Sentinel-1 con el método de procesado Stamps que contiene la metodología de líneas de base de cortas bueno pues con esto agradezco a todos los oyentes en el al principio de la charla pudieron ver mi correo electrónico mi contacto en las redes sociales de Twitter y si alguien quiere alguna información más detallada pues se puede dirigir a mí agradeciendo muchísimo muchísimo la atención les agradezco bueno muchísimas gracias gracias